Lo que sí les voy a asegurar a los infractores y a esos viles asesinos, que les vamos a garantizar un juicio justo. Esta es la advertencia que desde hace varias semanas los encargados de combatir el crimen giran a los responsables de atentar contra los cuerpos de seguridad pública. Palabras que aún no logran intimidar. Una vez más fueron desafiadas. Los impactos de barro que tienen lo que es el rostro y la altura del cráneo. Un cabo del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada murió, tras ser atacado por varios sujetos. Al parecer vinieron una camioneta gris, se bajaron tres sujetos y llegaron a quererlo sacar de la casa. Por eso es que el cuerpo de él quedó en la calle del pasaje. La víctima es Josué Navarro García. Tenía 30 años. 15 de ellos vistió el uniforme verde olivo. Este jueves murió frente a su casa ubicada en la colonia El Sauce, del cantón Cuyahualo, en Lourdes Colón. Según las investigaciones, sus verdugos lo tenían muy bien identificado y lo mataron por representar una amenaza para ellos. Ya lo habían visto patrullar por esta zona y él reside en esta zona. ¿Zona dominada por pandillas? Realmente esta colonia no, porque es límite entre dos pandillas. Entonces, pero sí ya lo habían observado a él. O sea, uniformado y ya de civil. Es un abominable y cobarde hecho que han hecho estos grupos criminales, porque nuestro elemento de la Fuerza Armada se encontraba haciendo uso de licencia. Los habitantes de la colonia se vieron sorprendidos por el asesinato. Saben que viven en una zona disputada por pandillas, pero nunca imaginaron que atentarían contra una persona que día a día les garantizaba seguridad en las calles. Quienes conocieron a la víctima, elevaron plegarias por su eterno descanso, mientras que sus familiares clamaron justicia. Y que pongan la pena de muerte, para que tengan temores de atentar con los cuerpos del país, que atentan contra la vida de ellos y de los familiares. Tras el crimen, decenas de soldados llegaron al lugar. Un amplio operativo fue realizado. No quedó casa sin registrar. La zona literalmente fue militarizada. Esto permitió la captura de varios sujetos en vías de investigación. No nos vamos a mover de acá hasta que encontremos los supuestos hechores de este lamentable caso para nosotros. Y no nos vamos a mover. Tengan la seguridad que vamos a tener, pues, bajo la jurisdicción de las leyes, a estos criminales que han atentado con nuestro personal. No han transcurrido ni tres meses del presente año y los ataques contra policías, militares, jueces y hasta fiscales han dejado decenas de bajas. Una vez más queda claro que los grupos delincuenciales están en guerra con los encargados de la seguridad pública. Con imágenes de Ever Avalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!